La selección de fútbol de México sigue conquistando el corazón de millones de seguidores alrededor del mundo, entre ellos varias estrellas del entretenimiento y que incluyen el nombre del afamado actor Dwayne de Rock Johnson. Justo antes del histórico debut del triante la temible selección alemana, la estrella de Hollywood se reunió con los hermanos Giovanni y Jonathan Dos Santos para desearle suerte durante su campaña en la Copa del Mundo. Tal parece que el encuentro y los buenos deseos del actor les trajo mucha suerte a los jugadores aztecas, ya que lograron hacer historia tras derrotar a la poderosa Alemania 0 a 1, marcador que desató toda una locura entre los millones de mexicanos que vivieron el encuentro. Johnson también aprovechó el encuentro con los icónicos jugadores de la selección para que hicieran parte de la promoción de su más reciente producción filmográfica a Skyscraper. A través de sus redes sociales, los queridos futbolistas compartieron el resultado del encuentro con la estrella del cine. Suscríbete a nuestro boletín Los Dos Santos hacen parte del grupo de 23 jugadores que viajaron a Rusia en búsqueda del esquivo quinto partido en un Mundial para México. El seleccionado liderado por el técnico colombiano Juan Carlos Osorio logró una proeza que pocos hubieran podido predecir, ganarle a los actuales campeones del mundo, Alemania. Tras conseguir los primeros tres puntos frente a los teutones, el Tri se prepara para enfrentar su segundo reto frente Corea del Sur. Si México logra una nueva victoria aseguraría su tiquete directo a la fase de octavos de final.